Apoyarán legisladores federales del PRD a productores de la Chontalpa. Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2015. Productores del Plan Chontalpa de los municipios de Cárdenas y Uimanguillo, sostuvieron una reunión con los diputados federales Candelario Pérez Alvarado y Óscar Ferrer Avalos, para solicitarles su apoyo para que desde el Congreso de la Unión, gestionen recursos para la reactivación del campo tabasqueño, toda vez que éste se encuentra en una situación difícil. Reunidos en las oficinas del también dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, los productores explicaron ampliamente a los diputados federales la situación en la que actualmente se encuentra el campo tabasqueño y le solicitaron su intervención, para que el gobierno federal, dentro de los recortes que harán al presupuesto no se afecte el destinado al campo tabasqueño. Acompañados del diputado local Rafael Acosta León, los productores encabezados por Ramón Córdoba Broca, señalaron a los legisladores federales, que en estos momentos en que inicia la presente legislatura es un buen momento para dar a conocer en la más alta tribuna del país, la situación en la que se encuentra el campo tabasqueño. Ante ello el diputado federal Candelario Pérez Alvarado, se comprometió a hacer las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, para que se dé puntual atención a la problemática que presenta el campo tabasqueño. ¡Gracias!